Hombre, lo que pasa es que yo siempre he tenido mucho interés, mucha convicción de que la gente joven que empezaba a trabajar conmigo tenía que aprender mucho el nivel de exigencia máximo. Yo siempre les decía, yo exijo nuestro máximo nivel. A lo mejor nuestro máximo nivel es una porquería, pero ese nuestro máximo nivel lo exijo. O sea, nuestros oyentes tienen derecho a nuestro máximo nivel. O sea, yo te voy a exigir a ti tu máximo nivel. Yo me exijo a mí mi máximo nivel. A lo mejor tu máximo nivel no le es muy lejos y a lo mejor el mío tampoco. Y con eso solo llegamos hasta aquí, pero ese máximo nivel lo exige. No acepto ni un gramo menos de nuestro máximo.